en una ocasión tarzán en la selva quería dormir quería descansar pero pues desgraciadamente había un coyote que no lo dejaba y ahí estaba el coyote y le gritaba a tarzán coyote ya déjame dormir cabrón estoy bien cansado y se subía al árbol más alto no y cuando de repente iba a quedar dormido cuando de repente otra vez tarzán se cansó definitivamente se cansó después de tanto que quería dormir el coyote no lo dejaba dormir no y que se baja tarzán le dice coyote ahora sí ya me cansaste lo agarró le metió la mano por el hocico hasta la colita y pum que lo saca al revés que lo avienta el güey así dijo ahora sí dice che coyote ya me va a dejar dormir dijo que se trepa el árbol bien a gusto bien a gusto dormido no ya como pues después de un reto dicen ahora sí el coyote me va a dejar dormir dijo ya se calmó cuando de repente el coyote tú o ¡Uah! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, a la revés!